El Día Internacional de la Mujer es un día para reivindicar la igualdad de género... ...porque aún queda mucho camino por recorrer. Un camino que pasa por la eliminación de las desigualdades entre hombres y mujeres. Una de esas barreras se encuentra en el acceso al mercado laboral... ...en condiciones de igualdad y sin discriminación. Tenemos que conseguir que se incorporen al mercado laboral... ...las mejores personas trabajadoras independientemente de su sexo. Y además porque es un tema de derechos humanos... ...y una organización como la Cruz Roja tiene que trabajar de lleno... ...en reducir las desigualdades entre mujeres y hombres. Según el último informe de Vulnerabilidad Social... ...8 de cada 10 mujeres en dificultad social atendidas por Cruz Roja están desempleadas. De ellas, casi la mitad no cuentan con una adecuada cualificación laboral... ...y además muchas de ellas tienen hijos o familiares a su cargo. Esto sumado al hecho de que un 60% ingresa entre 0 y 500 euros al mes... ...hace que las condiciones de partida para las mujeres no sean las mismas. Por todo esto, Cruz Roja lleva a cabo una intervención específica... ...con mujeres en dificultad social, atendiendo cada año a unas 26.000. Además, la institución pone a su disposición las herramientas... ...para afrontar la búsqueda de empleo con más capacidades. Un ejemplo son los talleres de autoempleo, porque los emprendedores necesitan... ...además de una idea, conocer los entresijos de un negocio. Sí, pues claro, tú la solicitas en el ayuntamiento que a tu expansión. En la situación actual en la que estamos de crisis, el autoempleo es una salida. No solo para que te dé una estabilidad laboral, sino también... ...a aquellas personas que ven un hueco de mercado hay que aprovecharlo. Estar en crisis no significa... ...no puedo lanzarme al autoempleo. Les mostramos qué trámites son necesarios para poder ejercer la actividad, ¿no? Tanto en Hacienda, Seguridad Social y licencias. Si necesitamos licencia para trabajar y una vez realizado todo eso... ...pues ya sería abrir y ponernos a funcionar. Adayana es una de las alumnas. Como no encuentra un empleo, ha decidido llevar adelante su sueño. Lleva un año en paro. Hoy es un poco fuerte ya, o sea, tengo un año desempleada, me ha costado mucho... ...y pues nada, me proyecté ahorita para hacer, montar algún pequeño micro negocio. Ya viene de Venezuela en cuestión de pastelerías dulces y salados, típicos venezolanos. Además de la formación, Cruz Roja también ha intensificado las actuaciones de sensibilización... ...dirigidas a promover la igualdad de oportunidades y la conciliación laboral. Es importante destacar y seguir trabajando y concienciar a toda la sociedad, a las empresas... ...las administraciones públicas, que la conciliación no es algo de mujeres... ...que no es un asunto público y que nos corresponde a todas y a todos. Te corresponde, nos corresponde. Es precisamente una de esas campañas en las que varios artistas gráficos han donado sus obras a la causa. En ellas, muestran situaciones reales de desigualdad a modo de denuncia... ...porque una de las mejores maneras de tratar los asuntos serios es a través del humor.